Mamá, tú me hiciste soñar, me enseñaste las cosas del mundo Mamá, tú me viste crecer, y no sabes cuánto es que te quiero Me aguantaste tantos llantos desde que era un niño, tantas risas y regalos, tal vez fue el destino Que me diera la mamá más buena del mundo, y sabes que te quiero con todo un amor profundo Tan hermosa, cariñosa, todo un sueño anhelado, Dios permite y te dé fuerza pa' quedarte a mi lado Cuando era niño con mi hermano, tanto tiempo pasado, cuando juntos salíamos para comer helado Tus regaños me hicieron crecer, tú lo sabes bien, te esforzaste y nos amaste, mi heroína también En Navidad cantando las campanas de Belén, y en el rancho con los juegos divertidos al cien Hoy doy gracias a Dios por darme tan hermoso ser, que me cuida, me protege, me trata de comprender A veces me porto mal, lo debo reconocer, pero hoy quiero decir gracias por todo mujer Mamá, tú me hiciste soñar, me enseñaste las cosas del mundo Mamá, tú me hiciste crecer, y no sabes cuándo es que te quiero Han pasado muchas cosas a través del tiempo, y ojalá tengas tiempo para educar mis nietos No ocupo estar pedo pa' decirte todo esto, madre te amo, simplemente soy honesto Tengo recuerdos, donde siempre nos vestías iguales y por las calles Nos cuidabas de los males, los cristales, el coco Y el señor del costal con la tarea me ayudabas Madre intelectual, trabajabas casi diario para sacar para el pan Y al recostarnos contigo, se sentía tanta paz Yo cerraba los ojos, una estrella fugaz Madre yo te amo, como tú no hay nadie igual Mamá, tú me hiciste soñar, te enseñaste las cosas del mundo Mamá, tú me hiciste crecer, y no sabes cuándo es que te quiero Mamá, tú me hiciste crecer, y no sabes cuándo es que te quiero Mamá, tú me hiciste crecer, y no sabes cuándo es que te quiero Mamá, tú me hiciste crecer, y no sabes cuándo es que te quiero Gracias por ver el video